Desafortunadamente no puede estar de manera presencial el Dr. Ezequiel Escurra, pero nos está haciendo favor de conectarse por videoconferencia. Entonces, parece ser que el audio va a salir de ahí de la televisión. No sé si el Dr. Escurra nos estará escuchando ya. Yo se escucho bien, ¿ustedes me oyen? Perfectamente, doctor. Pues bienvenido y muchas gracias por estar conectado de esta forma y adelante con su presentación. Muy bien, gracias. Voy a sumar esto. Ahí ya. Estamos un poco más cerca. Bueno, muchísimas gracias, buenos días. Nuevamente me oyen, ¿no? Sí, sí. Perfecto, gracias, buenos días. Empezamos ya corriendo un poco atrasados en el programa, entonces voy a ser breve. Estaba tentado anoche de mandarles un PowerPoint, pero me imaginé. Quiero estar muy corriendo, muy presionados por el tiempo. Entonces, se decidió más bien organizar un listado de ideas que creo importante compartir con ustedes. Desafortunadamente algo pasó con el sistema de videoconferencias que perdía CONACYP durante la conferencia de Tomás Viveros. Entonces, nos estuvimos viendo la cara los compañeros de La Paz y yo durante toda la conferencia de Tomás Viveros. Bueno, al final entró, pero ya no vi mucho. De todas maneras, quiero agradecer muchísimo al CONACYP y al programa de redes de investigación. El CONACYP es un programa, es una idea excelente, la de poner en contacto a los investigadores a través de redes. Y es importante también, y quiero resaltar, que el CONACYP, el hecho de que el CONACYP está tomando el liderazgo junto con la ECORED, en empezar a discutir grandes problemas nacionales desde la perspectiva de la ciencia. Fíjense que anoche cuando estaba platicando, bastante pensando, platicándome a mí mismo sobre las ideas del día de hoy, me acordé de, creo que fue el penúltimo informe de gobierno del presidente López Portillo, en el cual hablaba de que era necesario una especie de popeya nacional para avanzar hacia las costas. López Portillo decía que México había crecido excesivamente sobre las ciudades del altiplano, y que las ciudades del altiplano tenían serias limitaciones de recursos naturales que no eran el mejor lugar para el desarrollo de las poblaciones urbanas, y que era necesario, como una cuestión de estrategia nacional, avanzar sobre las costas. Bueno, en aquella época efectivamente los grandes problemas ambientales del país eran, por un lado la tala de las selvas, que sigue siendo un problema muy serio hasta el día de hoy, pero en aquella época era un problema seriesísimo, la tasa de pérdida de selvas afortunadamente ha disminuido, y por otro lado la sustentabilidad de las grandes ciudades, y lo que aparecía como un problema muy serio en aquella época, que lo sigue siendo, es la contaminación del aire y el abasto de agua a las grandes ciudades. Y ahí fue donde López Portillo dijo, hay que irnos hacia las costas. Bueno, la mala noticia es que sí fuimos extremadamente exitosos como país en irnos hacia las costas, sin consideraciones de sustentabilidad ambiental, que en aquella época todavía eran muy escasas, y la teoría ecológica capaz de sustentar un movimiento nacional de ese tamaño, era todavía muy incipiente, por no decir muy pobre. 30 años más tarde teníamos grandes desarrollos costeros que no existían cuando yo empecé a hacer investigación científica, pero muchos de ellos oportunamente fracasados o con problemas ambientales extremadamente severos. Tenemos problemas ambientales muy severos en la costa de Quintana Roo, sobre todo en el corredor Cancún-Turlú. Cancún es un problema mayúsculo, todo un desarrollo desarrollado sobre una barra costera, en losa muy frágil, con problemas muy severos de voladura de arena, nadie sabía en aquella época el incremento de eventos atmosféricos extremos que se iba a dar, o del ascenso del nivel del mar, y algunos sí sabían, y se habían predicho, porque los ciudadanos de la UNAM habían predicho que la construcción en la barra de Cancún podía generar la inversión eólica, pero el problema de la arena en Cancún es un problema seriesísimo, con consecuencias extremadamente grandes. Pero también tenemos problemas muy serios en el Golfo de México, sobre todo de contaminación de la costa, problemas extremadamente severos en el Pacífico, vinculados al desarrollo, vamos a hablar hoy de Teacapán, y también vinculados al desarrollo muy explosivo de la aguacultura en muchas partes costeras, y problemas muy serios en el Golfo de California que tienen sus características propias. Yo me animé a decir que uno de los problemas más serios en el Golfo de California ha sido el boom de grandes proyectos de desarrollo costero hechos con propósitos especulativos por empresas internacionales que luego no los sacaban y se han ido dejando atrás un tiradero, como hemos visto en Puerto Peñasco, en Nopolo, en Puerto Escondido, Baja California Sur, ahora en el Mogote frente a La Paz, que es realmente hiriente ver ese proyecto de desarrollo abandonado, es la empresa quebró. Yo quisiera hacer una reflexión frente a un grupo de académicos, ¿cuál es el problema en todo eso? ¿Por qué no hemos sido capaces de orientar, de dirigir esa intención del crecimiento hacia las costas? Entonces, insisto, fue explícitamente planeado por el gobierno federal mexicano hace 30 años. ¿Por qué ha sido tan caótico? ¿Por qué ha sido tan destructivo sobre el medio ambiente? ¿Por qué nos tiene hoy en los predicamentos que nos tiene? Bueno, como primer elemento deje de ser autocrítico, y me refiero a mí mismo, y en particular también a la comunidad científica en general. Ahora, no hemos podido desarrollar una teoría ecológica a la velocidad a la cual se han ido dando los procesos de cambio. Por lo tanto, no hemos podido estudiar y mucho menos convencer acerca del valor de los servicios de los ecosistemas. Esto es extremadamente serio, porque se traduce en una lógica de discusión que es muy fuerte en la Secretaría de Economía y en los ambientes del gobierno federal que promueven el desarrollo económico del país. Pero dice, el medio ambiente no puede ser un obstáculo al desarrollo. Los otros días estaban en una entrevista que me hicieron del Museo Interactivo de Economía para la sala de sustentabilidad que hicieron, hace un año y medio, de hecho, los otros días, donde un grupo de economistas formados en el ITAM me decían, me decían al productor, tiene que haber un equilibrio, porque el medio ambiente no puede ser un freno al desarrollo de la economía. El medio ambiente no puede ser el elemento que mantenga al país subido en la pobreza. Y yo les dije, díganme ustedes un solo ejemplo, un ejemplo de un país o de una sociedad que uno diga, mirando hacia atrás, esta sociedad está pobre porque cuidó demasiado el medio ambiente. Esta sociedad está colapsada porque no cortaron sus celvas. Esta sociedad está realmente muy mal porque no supieron cortar sus manglares y rellevar sus algunas costeras. Es decir, esa idea que predomina en nuestros sectores ambientales, desafortunadamente, deberíamos nosotros como científicos ser capaces de demostrar que es falsa. Lo que realmente está atrás de esta idea es el lucro de corto plazo de algunas personas contra los beneficios de largo plazo de toda la sociedad. Y eso es lo que está atrás de buena parte de las tragedias de las cosas. La necesidad o el deseo de muchos sectores desarrolladores de hacer programas de gran lucro en el corto plazo sin interesarles si hay una pérdida neta en los servicios ecosistémicos, en el capital natural y en la riqueza natural de toda la sociedad. La sociedad lo hizo también. Ha habido un proceso similar que es la transferencia, la conversión de un bien público que produce servicios difusos, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, los manglares. ¿Son un bien público, pertenece a toda la nación y producen servicios ecológicos? Perdón, disculpenme. Bueno, el descargo de lo que yo así que probé el sistema y no fue de este lado. Fue algo por allá que se cortó. Estaba diciendo finalmente que uno de los problemas que tenemos es un problema muy serio detrás del deterioro de las costas es que muchos de los proyectos de desarrollo lo que están viendo es la conversión de un bien público que da servicios difusos a un bien privado que da lucro a una persona. Quisiera dar algunos, bueno, un ejemplo que quisiera dar es el de los manglares. Recordarán ustedes un caso muy sonado del año 2004 o 2003, fines de 2003, el cual con Atul le dio 300 hectáreas de manglar a una empresa de nombre Golf and Resorts. para que tomaran 700 hectáreas de manglares y humedales al sur de Cancún para la famosa etapa 3 de Cancún y otras 300 hectáreas al norte de Punta Nisú a Hansa Urbana, la misma empresa de Cabo Pulmo para que hicieran proyectos de desarrollo. El de Hansa Urbana es Novo Cancún y el de Golf and Resorts se me olvida el nombre ahora del proyecto. Si vemos bien el proceso de lo que pasó ahí, lo que hizo con Atul fue tomar un bien que es propiedad de la Federación, que son manglares, que dan un montón de servicios ambientales extremadamente importantes y en la costa de Quintana Roo uno de los más importantes es la defensa de la ciudad y de la parte interior de la costa contra los huracanes y dárselos a una empresa privada para que lo convirtiera en campos de golf, marinas y fraccionamientos. En la práctica lo que eso quiere decir es que se está tomando un bien que tiene un valor difuso pero para toda la sociedad y se lo está convirtiendo en un bien que genera recursos, que genera ganancias para una empresa nada más. Es una transformación de la forma como opera el capital natural. Eso es básicamente para mí el punto que quería marcar como más importante. Estamos viendo un desarrollo muy acelerado y yo diría en cierto momento trágico de nuestras costas en los cuales el elemento más importante tiene que ver muchísimo con la materia de interés de la Ecorrea. que es básicamente la pérdida del capital natural a favor de y la pérdida de servicios ecológicos asociados a favor del beneficio económico de algunas empresas en el muy corto plazo. Ahora, habiendo dicho esto, tenía varias otras cosas que las voy a dejar por ahora. Habiendo dicho esto, creo que tenemos un desafío muy grande frente a nosotros. es muy fácil decir sencillamente tenemos un gobierno corrupto, tenemos empresas voraces y depredadoras y nadie nos escucha. Todo eso en algunos casos es cierto, en otros casos no lo es tanto. Hay empresarios conscientes y no hay también empresarios voraces y hay funcionarios de gobiernos profundamente honestos, así como en algunos casos puede ser que haya otros que no lo son tanto. pero el problema central lo tenemos que ubicar en nosotros mismos y yo creo no hemos sabido como comunidad científica desarrollar con suficiente velocidad y con suficiente fuerza una teoría ecológica que nos lleve a argumentar bien el desarrollo sustentable de nuestras cosas y ese es el gran desafío que tenemos por delante. Quería tomar empecé a su rato con el caso de los Manclares quería tomarlo porque es un ejemplo para mí extremadamente importante. Recordarán ustedes hace unos siete años justamente cuando Fonatur empezó a regalar áreas de Manclar Fonatur empezó a pedir concesiones de Manclar al gobierno federal a la Sotemarc la zona federal la dirección de zona federal y a regalarle de hecho de regalar a Fonatur esas zonas de Manclar de empresas que se hubieran dispuestas a desarrollarlos. La idea de Fonatur era cómo les vamos a cobrar todos los Manclares cuando son ecosistemas que tienen que sanearlos que no tienen valor alguno y donde la empresa tiene que invertir muchísimo. Este conflicto a mí me quedó tan fuerte hubo también aparte del escándalo de Cancún 3 recordarán todo un movimiento orquestado y muy bien manejado por un grupo de empresarios desarrolladores en contra de la norma 022 que era la norma que se había establecido para proteger los Manglares y entonces muchos de nosotros empezamos a mover alrededor de eso se logró meter el famoso artículo 60-3 de la Ley General de Vida Silvestre hubo también una iniciativa de parte de algunos empresarios para convencer a senadores y diputados que tumbaran el artículo 60-3 de la Ley General de Vida Silvestre y en ese momento tuvimos una muy buena confluencia de personas de intereses de científicos de buen nivel y le pudimos vender buena ciencia al tema de los Manglares y al mismo tiempo trabajando con algunos grupos de la sociedad civil y organizaciones de la sociedad civil a hacer una campaña de medios muy fuerte alrededor del tema de los Manglares esa es una historia de éxito que ya por lo menos como un rato pasado yo creo que va a volver en algún momento pero llegó un momento donde el senador Guillermo Tamborrell que era el que estaba planteando la iniciativa de tumbar el 60-3 y el que estaba convencido que la protección de los Manglares era un obstáculo al desarrollo económico de México dijo Pulgan ¿sabe qué? me convencieron la conservación de los Manglares es extremadamente importante y de hecho la Correa se ha convertido en un aliado de la conservación ecológica en el Congreso de la Unión en este momento con eso básicamente quiero cerrar con lo que quería comentarle al grupo de la de la Correa es una reflexión de qué sigue yo creo que tenemos una urgencia de sacar a los científicos de la investigación individual de cubículo y por lo menos de dejar cada uno de nosotros parte de nuestro tiempo a argumentar con elementos científicos esos problemas tratar de entender el predicamento de las costas a través del trabajo multidisciplinario no es fácil entender el valor de los servicios ecológicos de un ecosistema solo a partir de la disciplina de uno es decir participar con economistas con sociólogos con biólogos moleculares con personas de muchísimas disciplinas para desentrañar un poco la complejidad de los servicios ambientales de las costas pero yo creo que es extremadamente importante empezar a estudiar eso meterle ciencia meterle investigación científica y datos duros a esto es urgente romper la aparente y yo creo que falsa contradicción entre economía y medio ambiente no hay una contradicción entre economía y medio ambiente lo que hay es una contradicción entre el lucro de corto plazo a expensas de los servicios ambientales de la sociedad o para la sociedad en el largo plazo y finalmente yo creo que es muy importante y hago en eso un llamado a la corred y a los científicos que están reunidos ahí ir desarrollando una estrategia de acercamiento a las autoridades yo sé que el lunes algunos de ustedes van a tener una reunión con Luis Suello si entiendo bien creo que Alfredo Otega que lo vi por ahí hace un rato es el que está liderando esto y yo celebro que estemos haciendo un acercamiento a nuestras autoridades celebro también que el CONACYT esté dando cobijo a esta reunión es extremadamente importante yo creo generar puentes de diálogo no dar la imagen de que los que estamos en el medio ambiente somos algo así como es que piensa desencantados que ahora nos dedicamos a la protección del medio ambiente a partir de un discurso radical tenemos que traer el discurso de la ciencia a la conservación del medio ambiente argumentar con elementos científicos y realmente yo creo llevar una una demostración a nuestras autoridades de lo que está en juego los 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 inmersos riesgos que estamos enfrentando al al promover o al al creer de una manera un poco miope creo yo que la inversión en grandes proyectos de desarrollo de corto plazo es bueno para el país y que no importa si eso pone en riesgo la sustentabilidad de nuestros ecosistemas costeros en el largo plazo los problemas ya los estamos viendo el colapso de Puerto Peñasco por ejemplo para dar un ejemplo en el norte el colapso de Nocoloy del Mogote para dar un ejemplo en Baja California Sur o por otro lado los serios problemas no hay un colapso todavía económico pero si hay un problema extremadamente serio de insustentabilidad alrededor del proyecto de Cancún con un costo muy grande que estamos asumiendo todos los que pagamos impuestos en México y ahora estoy de ese lado pero sigo pagando impuestos en México porque el movimiento de las arenas y la restauración de la barra costera cada vez que se producen problemas de vulnerabilidad nos hacemos con dineros federales tenemos un problema extremadamente serio de insustentabilidad y también un desafío muy grande para la comunidad científica de hacer llegar ese problema en su verdadera dimensión a nuestras autoridades creo que eso es la agenda que tiene por delante la ECORED y yo celebro que hayan que estén haciendo esta reunión ayer hablaba con Rubén Lara creo que la intención es hacer un acercamiento con las autoridades a inicios del año que viene a partir de las conclusiones de esta reunión creo que es extremadamente importante abrir como científicos un sistema de diálogo con nuestras autoridades para ver como podemos hacer llegar la información científica a esa toma de decisiones tan críticamente importante eso es todo muchísimas gracias aplausos 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 aplausos